Hola, mi lady. Bueno, vamos con los del fuego. Vamos con la entraña. ¿Le sacó el cuero o no le sacó el cuero? Le hemos sacado la membrana. Ah, ahí está. Usted sabe que la entraña se vende así. De un lado tiene una telilla, una poneurosis, como dirían las doctoras, que se saca, y hay que sacarla porque si no te queda como un chicle. Y tiene que tener una cocción muy rápida. Sí, fuego fuerte. Lo peor que podés hacer es la entraña dejarla mucho tiempo en el fuego. Yo te diría dos cuestiones. Fuego intenso y tiempo corto. Eso es para hacer, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo andas? ¿Lo saludas el día de hoy? ¿Vio qué locura recién? Eso no se puede. La señora Pamela Villar no entendía nada. Se agarraba la cabeza. No puede ser. Una vergüenza. En un momento todos decían, ¿dónde está Simóncito? ¿Dónde está Simóncito? Se asustó. No vio a usted y se asustó. Simón se pegó un susto. Se pegó un jabón el pibe. No va a querer venir más. Se pegó un susto. Pobrecito. Bueno, vamos a marchar la entraña. Entonces, recuerde usted... Sí, cala. Muy fácil. La puede cortar así en porcioncitas. O si no, directamente la pone a lo largo. Le va a poner un poquito de sal. Cala, a ver, si no tiene parrilla ahí en la plancha en el grill, ¿eh? En el grill caliente. Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Obvio. Vamos a ponerle sal. Sí. Me está saludando por acá su hijo Simón. Es decir, por acá quiere decir que el niño está en el control y está en alguna... Hola. Hola. ¿Dónde está Simón? ¿Dónde está? De otro lado. ¿Te pegaste un julepe de aquello? Ah, bueno. Pobrecito. Simóncito, te pegó un julepe. Al lado del villano. ¿Te da miedo, mi amor? Vamos con la carne. Sí. A mí me gusta ponerle sal, pimienta y ponerle un poquitito así de aceite de oliva. Le queda un lindo gustito. Si le pones una marinadita también con un poquito de romero, un poco de ajo rallado. Queda tan linda. Más bárbaro, ¿eh? La entraña es un corte realmente que antes no lo quería nadie. Y ahora sí. Y hoy en día se ha puesto de moda sin tiempito. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no sé, por la facilidad, por lo rico. Por lo tierno que es. Porque es realmente rico. Así que me voy con esto. Me voy con esto para la parrilla. Ahí está. Buena temperatura la parrilla. Ahí está. Bien fuerte la temperatura para hacer una cocción rápida, Engi. Y acá entonces vamos a hacer, mientras se hace rápidamente la entraña, vamos a hacer un salteado de choclo con cebolla para rellenar los, ¿cómo se llama? Los morrones. Morrones te recomiendo que si lo querés hacer relleno, antes de rellenarlo, de cortarlo al medio, de sacarle las semillitas y demás, dale un golpe de calor. Abrandarlo un poquito. Embadurnado con aceite y los ponés ahí en la parrilla de manera tal que se queden un poco tiernitos. Y acá en esta sartén vamos con el relleno. Con aceite de oliva arrancamos salteando una cebollita. Y entonces vos sabés muy bien que a los morrones les podés rellenar con lo que quieras. En este caso va a ser una mezcla de quesos y choclo. Va a quedar lindo, lindo, lindo. Me gusta, me gusta. Lindo, lindo. Usted debe hacer parrilla, de consumir carne, o es más onda super live. No, 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 como de todo. ¿Puede ser parrilla con moderación? Sí, claro. Perfectamente. Es más, me gusta hacer el asado de cero. Prenda fuego, todo. Bien, con rito ahí. Bien ahí. Muy bien esa mujer. No, ¿está bien hacer el fuego? Está bien. Es maravilloso. Es parte de todo el rito del asado, ¿no? De kerosén. Un buen rito, no. No, no, no. Kerosén, es maravilloso. No, bien. ¿Usted está haciendo asado, Diego? Sí. Me faltan algunas cositas todavía porque estoy haciendo la parrilla. Bueno. Me faltan algunas cosas. ¿Qué te falta? ¿Algo de infraestructura? Sí. ¿Quieres hacer un reclamo? ¿Alguien? No, no, no. Tiene un conflicto con los muchachos de la UOCRA, de la construcción, algo. No, me falta. Estoy haciendo algo. Un par de ladrillos. Estoy tirando ahora en el piso, ¿viste? Cuando tirás las chapas en el piso y lo haces ahí. Estoy haciendo ahí ahora. Lo estás haciendo así. Ah, solo la chapa, tipo obra. Claro, tipo obra. Te está faltando la parrilla. La estructura. Ah, la estructura. Está bien. Bueno, tiempo al tiempo. Sí, pero después te muestro mi foto de la parrilla que acabé yo. Sí. ¿Qué miseria? Bueno, acá tenemos aceite de oliva, cebolla, sal y pimienta. Y ahí vamos con choclo, ¿eh? Vamos, Ingrid, vamos. Hasta ahora, no es 13, no pasó nada, ¿eh? Hasta ahora la venimos zafando. Guarda cuando está hecho de nuevo y se puede caer. Cuidado, ¿tiene una cuchara de madera? Sí, Calita. Por favor, esta no hay problema, de mano en mano. Gracias. Claro, fueron los cuernitos de Herrera que nos... ¿Sabes que sí? Los cuernitos de Herrera nos protequieron, nos proteñieron. Nos han protecido. La protección. Bueno, viejo, esto es muy simple. Aceite de oliva. Cebollita, el choclo, que puede ser de lata, congelado, natural, el que vos quieras. Y a esto le vamos a poner ahora saborcitos. Pimienta negra, bastante. Bien. Un poco de azúcar para incentivar el gusto del choclo. Potenciarlo. Y para que sea un perfecto yin yang, un buen balance, algo bien libriano. Si pusiste dulce, poné un excelente ají molido de dos anclas. Cocineros argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias, Dos Anclas, por este ají molido, picantito, rico, rico, por todos sus productos y condimentos. Mientras tanto, en la parrilla, a fuego intenso, debería estar la entraña, a fuego intenso. Vos fijate que ahí, en la superficie, ya empezó a aflorar ahí un juguito. Ese juguito indica que el señor Matías ahora le va a dar una vueltita. Un indicador. ¿Por qué se genera ese juguito en la superficie? Es el calor que está empujando el jugo y lo hace sacar. Entonces, si vos ves que en la superficie tiene ese juguito, esa sangrecita, dalo vuelta rápido y cocina aproximadamente un tiempo similar al que llegamos hasta este lugar. Bueno, ¿qué más lleva esto? ¿Qué más lleva? Nada más que un poco de cariño. La salsa blanca que hicimos hace un ratito también podría ir tranquilamente. La salsa blanca me encantó. Podría ir también como opción de relleno. Me encantó. ¿Puedes hacer luego con un huevo arriba? ¿Pone el huevito? ¿Un huevito? ¿Podés conseguir un huevito para la señora, por favor? Lo vamos a hacer con un huevito. Dale. Aparte de la cebolla y de... No, no, un huevito crudo. Que se haga en la parrilla. Le vamos a poner queso mozzarella o queso cremoso para hacer una linda consistencia en el relleno del susodicho pimiento morrón. Es bueno el pimiento del relleno a la parrilla. Sí. Hay enorme variedad. ¿Varidad? Ahí está. Con un huevito va a estar. Ahí está. Mezcladito. Muy simple. Muy rico. Voy a poner un poco de perejil. Y ahí estamos. Para ponerlo. Una vez que vos lo apachuchaste un poquito al morrón, lo vas a abrir al medio. Le eliminás las semillitas, las nervaduras gruesas. Y ahí te queda como un barquito. Y ese barquito lo vas a rellenar con esta mezclita del choclo con el queso mozzarella y la cebollita. Y si te queda lugar, tenés otro, lo cortamos de otra manera y le podemos poner un huevito. ¿Tenés otro de esos ya cocinados? ¿Morroncito? O medio blandito. Ahí le traigo. Porque esto lo mandamos acá. Y hay otro que lo cortamos de otra manera para darle mayor al barquito mayor capacidad. Y le podemos poner un huevito. Acá no, porque se le va a ir el huevo. Se va a ir por la borda. Se va a ir el huevito. Se va a caer el barquito. Es el Titanic. El Titanic, sí. Qué riquito, qué riquito. Qué rico, Cala. ¿Qué hacemos con esto? Ahora lo tenemos que mandar a la parrilla nuevamente para que ahora todo el queso se funda y quede bien riquito. Así que lo podemos poner acá. Este choclo está de más. Che, este asado ya está medio carbón. Sácamelo, ¿eh? Sácamelo. ¿Sacamos? Sí, ya está. Me parece que está bien cocidito. ¿Está cocidito, no? Bien cocidito el rey charol. Sáquelo, sáquelo. El rey charol. Sí, señor. Bueno, ahí entonces. Lo volvés a poner ahí mientras para que se funda. Y después, acá tenemos varias chimichurrias. A ver. Opción número uno, el clásico chimichurri casero o el de botellita. En este momento final para darle una pintadita a las entrañitas. Otra podría ser una criolla. Sí, ¿por qué no? Vos sabés que lleva cebolla, morrones de colores, un poco de ajo. Y después, adentro de esa mezcla de vegetales, una vinagreta. Es decir, ahora lo vamos a hacer. Pero mientras tanto, te la voy pintando. Está buenísimo. A la entrañita. Queremos comer. Qué lindo que huele. Matías, a la mesa. Sí, se entraña, ¿eh? A la mesa, ¿eh? A la mesa, ¿eh? Por supuesto. Acá lo tenemos. Morrón colorado, morrón verde. Su sodicha, cebolla de verdeo o cebolla colorada. Y a esto lo vamos a condimentar poniéndole primeramente un poco de sal. Y después, una opción, hacer la vinagreta por separado con, vos ya sabés muy bien, son tres partes de aceite por cada parte de ácido que vos quieras. Que puede ser cualquier tipo de vinagre. Si querés, lo hacés por separado y se lo mezclás a las verduritas para generar la salsa criolla. Si no, lo hacés como Te Fato Mama en tu casa. Lo pones a ojo. Qué tanta fórmula misteriosa y farmacológica, viejo. Ahí tenés la buena cantidad de pimientos de colores, la cebolla. Le podés poner un ajito. Un ajito, ¿cómo no? Un ajito rallado o sin rallar, picadito. Y después, llevas sal, pimienta, jugo de limón. ¡Vamos! ¡Qué rico! Dicen los charros. Ahí se lo mandás el ajito. Rico, riquito. Y entonces, como te había dicho, ¿tenés un trapo a mano o lo llevas en toda la pintorería? Bázamelo, por favor. Le mandás un poco de vinagre, en este caso vinagre de vino. Le pones bastante, porque esto es una cantidad de salsa criolla de acá a fin de año. Este es para el asado de Reyes, de 6 de enero. Ya se viene el 24. Y después, para el 31 ya estamos. Y le pones así, a hacer cuenta que le das, le das, le das, le das, le das, le das, le das. Y le das mucho más, que necesitaría mucho más. Pero como me vienen corriendo de atrás. Le guisamos. Vamos, le guisamos solo a emplatar. Venga con todo acá a la tabla. ¡Qué rico esa entraña! Sí, venga con la tabla. Y entonces ya mismo vamos a emplatarlo, che. Esa es la opción de la receta de la gente. Después te pongo el huevito, Pamela. El huevito y la carne. Páseme ahí. ¡No me morí! Ese que está ahí y ese que está ahí. Y ahora le doy el huevito y se lo clavo en un horillo. ¡Perfecto! Y yo me voy con esto a pintarlo con la... ¡Qué lindo que está! Como se llama con la criollita. La criollita por arriba. La criollita recién hecha. Ponéle un huevito, papá. Dale. Mire que la señora... Ahí, hágale un hueco y póngale un huevo. Sí, señor. Vamos con esto. Ahí lo tenés. Listo, listo. ¡Bravo, cabrón! ¡Bien! 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 ¡Bien!